No me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca mi amor, él encontró que no adorara Él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego, fue mi deshumanidad Mi corazón desplazado, mi corazón desplazado Son tantas sensaciones que se van a morir de él Mi corazón desplazado, mi corazón desplazado Mi corazón desplazado, mi corazón desplazado Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba nunca mi amor, él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más Él me mintió, era un juego y nada más Él me mintió, era un juego y nada más Él me besondó, él me mintió, fue mi des DF otro Llamada, mi corazón desplazado Él me mintió, él me mintió, edificentura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!